En estos dos años después de mi retorno me ha parecido bien, fue un tanto complicado de pensarlo mucho porque como se sabe en toda Colombia que de aquí salimos de una manera muy violenta recuerdos tristes, demasiados, quedan demasiados porque quedan los amigos que perdimos, hermanos que perdimos, muchos amigos, los sobrinos, mucha gente demasiados recuerdos tristes que no quisiera recordar, hay demasiado dolor en el alma Entonces regresar y encontrar este lugar como está, tan pasivo, es una bendición 30 años esto no era ni siquiera de lo que vemos acá hoy en día Esto tuvo un margen de desarrollo desde 1987 hacia acá cuando ya se trajeron las vías de transporte, o sea las vías de las carreteras acá En uno de los primeros lugares donde se empezó a fundar la guerra fue en este punto por la influencia de plata Entonces los actores que protagonizaron la guerra no estaban donde habían los pobres ellos estaban donde habían los ricos, donde había la plata porque a ellos no les gusta trabajar Entonces, vivían de nosotros los que trabajamos Fui uno de los primeros damnificados El 8 de septiembre de 1994 Me tocó salir en mi moto por aquí me anunciando la pistola, me decía Don Wiltshire una noticia muy mala, pero mala, estaba a los dientes Y yo le dije, ni corto ni preso, le dije, capitán, usted me va a matar Me dijo, no, no lo voy a matar Don Wiltshire Ni la gente de mi tropa le van a hacer un tiro Pero los que van a venir sí lo van a matar Quiero que se me vaya Don Wiltshire, quiero que se me vaya Eso fue el 8 de septiembre de 1994 Un domingo, eso de las 8 y 9 de la mañana La construcción de tierras es un derecho fundamental que tienen las personas que se han visto obligadas a abandonar sus tierras o que han sido despojadas de ellas en el marco de este conflicto armado que hemos tenido en el país Y esos personajes tienen la posibilidad de acudir a la unidad de restitución de tierras creada a partir de la ley 1448 de víctimas y de restitución de tierras y que en la unidad le tomemos toda la información sobre el predio que tuvieron que dejar abandonado las circunstancias en las que se dejó abandonado la fecha y que podamos, digamos, hacer toda la identificación de ese predio que fue abandonado o despojado y que posteriormente podamos hacer como todo un análisis del caso para que ese caso se revise si se incluye o no en el registro de tierras despojadas que es un requisito que se tiene para acceder a la justicia a los jueces civiles de restitución y a los magistrados de restitución La región de Urabá ha sido emblemática en el tema de tierras y asimismo todas las iniciativas la primera, la ley 70 del 93 que habla de las cuencas de Curbaradí y Guamiandó como territorio ancestral de unas comunidades allá se está llevando a cabo el tema de la restitución de tierras y se está llevando con un encar permanente con un puesto de mando en Belén de Bajirá un puesto de mando avanzado en brisas y un patrullaje permanente a las 23 comunidades de Curbaradó y a las 11 comunidades de Guamiandó para que estas comunidades que ya han retornado a esas tierras puedan cultivarla pueden desarrollar su vida cotidiana sin ningún contratiempo porque ahí está la seguridad Acá la gente está empezando de nuevo otra vez a cultivar cultivar su plátano y ellos viven desde eso entonces la forma en que la policía les colabora es acompañándolos en cada proceso que ellos vayan a realizar Tenemos comunicación permanente hacemos acompañamiento desde la salida de esas comunidades en el punto que se conoce como brisas hasta apartado para cumplir las reuniones de la comunidad cubrimos las reuniones en el casco urbano de Carmen del Darién lo hemos acompañado en las reuniones que han hecho en Llano Rico, en Caño Manso en Caracolí, en Camelias en cada una de las comunidades que son beneficiarias de esta Ley 70 y como un proyecto bandera del Gobierno Nacional y de nuestro director general mi general José Roberto León Rial URABA tiene más de la mitad de todas las solicitudes de restitución del Departamento de Antioquia es decir, tenemos un número muy importante de solicitudes por la ley prevé que todo no se puede atender simultáneamente hay que ir atendiendo los territorios con tres criterios básicamente los territorios que tengan mayor número de casos de abandono o de presunto despojo en segundo lugar esos tenemos que contar con viabilidad pues en términos de seguridad con condiciones de seguridad que nos permitan avanzar en el proceso desde que llegan las comisiones a mirar los linderos, los territorios se empiezan a hacer las mediciones de los mismos territorios la identificación de los mismos y entre todos estos procesos estamos nosotros haciendo los acompañamientos desde que la Policía Nacional está acá desde el primer día empezamos a hacer esos acompañamientos con esas comisiones del Ministerio de Agricultura y el tercer criterio es que existan condiciones de retorno que es un poco pues un asunto que después se medirá más claramente en las posibilidades de retorno de la gente y el retorno siempre pues será voluntario la tierra para los campesinos es todo es su vida entonces devolvernos la tierra es como devolvernos la vida eso pienso yo es lo que venimos trabajando venimos trabajando decididamente día a día momento a momento de que la gente la comunidad se acerque un poco más con nosotros de que tenga control de sus cosas bajo nuestro acompañamiento en las diferentes cosas en los diferentes quehaceres de la misma comunidad la presencia de la policía ha sido demasiado importante nos hemos sentido seguros todos mis amigos mis compañeros no sé los veo andar tranquilos todo el mundo anda tranquilo entonces me parece que ha sido demasiado importante aquí vivimos una tranquilidad aquí no tenemos ningún problema aquí nosotros tenemos la presencia de la policía nacional diario tenemos la presencia del ejército diario todos los días de Dios si de pronto hay un escándalo por allá eso lo organizan ellos la comunidad las comunidades que formamos este perruño acá no tenemos ninguna clase de problema ya hay cultivos dos años atrás había poquito plata no había poquita madera ya se ve que las cosas van aumentando los productos van aumentando entonces como que todo va fluyendo si todo bien todo bien nada nada malo no nada de queja de nada todo normal con esto entonces quiero decir que la policía nacional ha acompañado todos estos procesos y se está llevando a cabo el tema de la restitución de tierras sin mayores dificultades en el ámbito de seguridad hemos hecho planeación hemos hecho anticipación hemos hecho coordinación hemos actuado con el encar con todo el músculo institucional para que el tema de la restitución de tierras realmente llegue a su a su culminación exitosa sea una realidad es en la región de Urabá que vuelvan que retornemos que retornemos que todos juntos hacemos pueblo nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.